Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Ángel Zambrano, vicepresidente señor de contenidos de Turner Broadcasting System Latinoamérica, que habló con todo TV News sobre cómo ha avanzado la programadora en producción original, al tiempo que destacó la importancia de Hasta que te conocí, que adelantó novedades para este año. Y creemos que vamos a tener pronto que anunciar nuestra participación en un par de ficciones en México y en Colombia. La inversión publicitaria en televisión de Estados Unidos se mantuvo estable durante 2015. Según datos de Standard Media Index, el medio perdió terreno en el entorno digital, pero logró mantenerse estable con respecto al 2014. La organización de MIP Formats abrió su plazo en inscripciones para participar del MIP Formats International Pitch Competition. All3 Media será nuevamente la compañía que patrocine la competencia en el marco del evento, que se realizará durante los días 2 y 3 de abril en Cannes. Cartoon Network se posiciona por según baño consecutivo como el canal de TV Paga con mayor rating y el más visto por la audiencia general e infantil de Latinoamérica. Así lo indican las cifras ofrecidas por Cantar y Bope MIP. La señal internacional de Telefe se incorpora a la grilla de programación del sistema DTH de Univisa de Ecuador. El acuerdo se hizo efectivo a partir de este mismo mes.